Muy bien, Venus Virgen, casa 11. Ahora, mezclen esos conceptos. Romance, amor, pareja, unión. Luego la unión se convierte en amigo, el amigo otra vez unión. También este lío puede estar ocasionándote confusiones existenciales, emocionales, de una amistad junto con un romance. Además de que Venus, pues si lo ven bien, hace un trino directo con Plutón que está abajo, en tu casa, la estructura de la casa, del hogar, de la familia. Muy bien, entonces Tauro, para que se comprenda bien, tienen en ustedes, digamos, que una estabilidad, una seducción, un trabajo económico, una base sólida y un escorpión que les ayuda. Por lo menos este signo está en aspecto bien. Con Virgo, porque está en el signo de Virgo Tauro, vas a tener una alianza con alguien, una unión afectiva, un romance, noviazgo, unión. Y entonces la mezcla de Tauro Virgo, para ti Tauro, va a ser fenomenal en las áreas financieras, de amistades poderosas y de gente que te ayude mucho. Pero esto se lo dedico a Max, nuestro productor.